Tenemos un programa interno que se llama la Defensoría en tu Escuela, donde visitamos diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, para que los chicos conozcan qué es la Defensoría y también para brindar una capacitación, una charla, una clase, para que conozcan o para que tengan nociones básicas de derecho y de ciudadanía. Como vos bien dijiste, estuvimos en Delviso, fue la última visita a una escuela producto de ya el receso de vacaciones de verano, pero es un programa que vamos a seguir haciendo, que nos permite estar en contacto particularmente con los chicos, con los jóvenes, y a ellos enterarse de qué es la Defensoría, cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. ¿Ya se puede hacer un balance entonces de lo que fue esta actividad durante todo el año? Sí, muy positiva. Visitamos más de 25 escuelas de todo Pilar, como te decía anteriormente, primarias, secundarias, públicas, privadas, y la recepción es muy buena por parte de los directivos, por supuesto, y también por parte de los alumnos, así que ya estamos planificando el año que viene continuar con esto. Si bien es una oficina que ya existe hace tiempo, muchos no la conocen y no saben bien qué función cumplen. Sí, esa es una de las falencias que nosotros pretendemos, digamos, suplir. En algunos casos conocen que la Defensoría del Pueblo existe, pero no saben cuál es la función de la Defensoría del Pueblo, en otros casos ni siquiera conocen la existencia de la oficina, así que con estas visitas al territorio, a través de los operativos de descentralización, a través de las visitas a los colegios, pretendemos esto. Primero que conozcan la Defensoría, que sepan quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos, y para qué pueden contar con nosotros, y además generar una capacitación en torno a los derechos y a la ciudadanía. Hablando de Defensoría, cuando empezó era una oficina que se ocupaba de temas de reclamos y se empezó a abrir más, actividades culturales, una de ellas fue el lunes, ¿no? Entrega por el día del día a la música una actividad especial. Sí, yo siempre, cada vez que ustedes me visitan, remarco esto, la Defensoría tiene dos funciones, por un lado recepcionar quejas e intervenir ante acciones u omisiones de la administración local, de la municipalidad, y por el otro lado promover, difundir y defender derechos. Y en esta segunda faceta es que generamos actividades culturales, como vos bien dijiste, el lunes entregamos una serie de premios a los ganadores del concurso que por el día de la música generamos, que tienen que ver con la posibilidad de grabar el material que tiene quien ganó y también para tener una producción de fotos que para nosotros no tiene ningún costo porque lo hace el equipo de la Defensoría, que también tiene particularmente quien se ocupa de la comunicación, tiene una vocación muy grande por la cultura y por el arte, entonces nos parecía que era una muy linda manera de generarle entusiasmo a los jóvenes que se están forzando, digamos, para hacerse dentro del ámbito de la música. Y también como Defensoría del Pueblo, impulsar estas series de actividades artísticas, para nosotros es muy interesante, consideramos que eso es un derecho, entonces todo lo que podamos hacer para que sea difundido y defendido lo vamos a hacer. ¿En dónde se hizo la entrega de premios? Lo hicimos acá, lo hicimos acá el día lunes con todos los participantes, en donde proyectamos una serie de videos que ellos nos enviaron contando por qué el arte es un derecho. Hubo una especie de show en vivo y después entregamos los premios, así que todos muy contentos. Hablando de videos, también hubo reconocimiento para distintos pilarenses, ¿trabajaron fuerte en eso durante el año? ¿Se va a hacer para el año próximo? Sí, nosotros lo vamos a continuar haciendo, lo hicimos. Nosotros entendemos que como pilarenses, que Pilar tiene una identidad muy fuerte, que no podemos pretender, no podemos permitir que se diluya, que se vaya. Hay muchos chicos, muy chicos, que no conocen quiénes fueron los que forjaron nuestra ciudad. Entonces para nosotros poder visitarlos, hacer un video de 10 o 15 minutos donde nos cuente esa persona primero su historia y la historia de Pilar desde su perspectiva, para nosotros es muy interesante. Durante el año pasado y parte de este visitamos a cerca de 10 vecinos y el año que viene también lo vamos a seguir haciendo porque es un material muy rico, muy interesante, que no nos queda a nosotros, que nos queda a todos los vecinos de Pilar y es muy gratificante. Bueno, hubo una reunión importante estos últimos días con el tema de mujeres víctimas, de maltrato. ¿Cómo está esa situación y cómo piensan trabajar? Sí, nosotros ayer celebramos una reunión con mujeres que son referentes de diferentes espacios culturales, institucionales, políticos, de organizaciones no gubernamentales de todo el partido de Pilar. Celebramos una reunión, organizamos una mesa de incidencia en políticas públicas con la idea de unir el trabajo. Lo que nosotros visualizamos, producto de esta reunión, es que todos estamos trabajando en cuestiones muy similares y que podemos ser mucho más efectivos si nos organizamos y si todos hacemos o todos colaboramos en eso que cada uno está haciendo. Así que fue una primera reunión de conocimiento, de articulación, de presentación, de propuestas. Nos vamos a seguir juntando y seguramente antes del fin de año vamos a presentar o proyectos de ordenanza, o jornadas, o actividades, o propuestas de implementación de políticas públicas con el objetivo último, con el objetivo fundamental de colaborar en la erradicación de la violencia contra la mujer. Gracias. 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 Gracias.